Hola, soy Nayeli, soy ingeniero de software y el día de hoy les quiero platicar de un tema que me hizo dar cuenta que no valoraban ni mis logros ni mis conocimientos. Y es que me pasa muy seguido que creo que los demás saben mucho más que yo. Pero este diagrama me recuerda que la realidad es otra. Y es que los niveles de conocimiento entre personas puede variar, de alguna manera estos se diversifican y se balancean. Es por eso que sentimos que son mayores a los nuestros. Pero también pasa que lo primero que piensas cuando alguien te dice que eres un buen candidato para un puesto u otro rol es impresión. Y es que dudas de la consideración porque sientes que no cumples con los requerimientos. De hecho, hay varios estudios que demuestran que cuando una mujer piensa en aplicar a un puesto, busca cubrir al 100% de los requerimientos, mientras que la mayoría de los hombres aplica aunque no tengas todo lo requerido. Esto ocurre porque somos incapaces de asimilar nuestros logros o valorar nuestras aptitudes y conocimientos. Estos escenarios son síntomas de algo llamado síndrome del impostor. ¿Síndrome de qué? El síndrome del impostor o fenómeno del impostor, o también llamado síndrome del fraude, es una experiencia interna de falsedad intelectual. Es decir, tenemos una percepción errónea de nuestros conocimientos o habilidades. Algunos investigadores lo han vinculado al perfeccionismo, sobre todo en las mujeres, aunque no es exclusivo. También hay que destacar que no es comparable como la baja autoestima o la falta de confianza. Pero no todo es malo. El lado bueno es que te lleva a trabajar más fuerte y alcanzar metas que nunca imaginaste. Es por esto que algunos autores prefieren llamarle fenómeno y no síndrome. Y es que todos nos hemos sentido como impostores en alguna ocasión. Y eso no está mal. Porque la gente que no se siente impostora no es más inteligente o capaz que otros. Y la única manera de dejar de sentirte como un impostor está en dejar de pensar como un impostor. Por ejemplo, si piensas, ¿qué va a pasar si se dan cuenta que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo? Trata de pensar mejor. Todos los que empiezan con algo nuevo se sienten mal al principio. Tal vez no sepa la respuesta. Pero soy lo suficientemente inteligente para encontrarlas. Y si lo logras, pueden que incluso en algún momento te vuelvas a sentir inseguro. Y es que nunca te vas a sentir completamente seguro. Lo que sí recuerda es que no eres tú. Este es un fenómeno común en los seres humanos. Pero, ¿y cómo lo enfrentamos? Les mencionaré algunas cosas que a mí me han funcionado a superarlo. Haz una lista de tus fortalezas y habilidades. Cada que te sientas mal, vuelve a darle una mirada para recordarte lo bueno que eres. También, si sientes inseguridad, descarga tus sentimientos con alguien de confianza. Puede ser un amigo, un compañero, profesor o incluso si tienes un mentor. También, no temas hablar del tema. A mí me pasó que cuando comencé a hablar de lo que sentía, los síntomas empezaron a disminuir. También es importante que empieces a reconocer tus logros. Tenerlos registrados te puede ayudar. Para cuando te sientes más impostor que nunca. Pero, sobre todo, finge hasta que lo logres. O como se dice en inglés, fake it until you make it. Y es que se nos olvida que tenemos que vivir un día a la vez. Aquí les dejo algunos links que traen más información del tema, por si quieren saber más. Y cualquier pregunta o duda, en el chat del Slack estaremos respondiendo preguntas. Gracias. Gracias. Gracias.